Bueno, este show empezó con música, ahora tiene que continuar con mucha más música y mucho humor. Aquí está, señoras y señores, el show de Braudilia. ¡Hombre María! Un saludo campestre para todos esos guajiros que se ponen más calientes que un puerco en una caja china cuando ven salir en televisión al meneo de cintura más arrebatador que ha dado la campiña cubana. ¡Hombre María! Como tengo la orquesta de Cebollón con la baba por el piso porque saben que estoy riquísima. Mentira, mentira, mentira. Señores, yo quiero reempezar el showcito con una televidente que me escribió sufriendo porque el novio la dejó plantada el día de la boda y está buscando a alguien para casarse. ¡Ponme la foto ahí, el hoyito! ¡Hombre María! ¿Cómo te van a dejar planta, hija? Si pareces un sofá cama vestida de novia. ¡Qué clase de gordura, caballero! Déjame decirte que al hombre que esa gordita se le sube arriba los revienta como un psiquitraque. ¡Candela, candela! Déjame, finareño, atiende para calle fina. Señores, y para recontinuar el showcito tengo un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque se trata de un guajiro que dice que está organizando la pelea de bolseo. ¡Guajira del siglo! ¡Adelante, Gualterio! Campo cerrado, campo cerrado, a los guajiros lo tiene arrebatado. Campo cerrado, campo cerrado, a los guajiros lo tiene arrebatado. ¡Mire, Gualterio! Déjame decirte una cosa para que no te vayas a equivocar. Sí. Te pido, por favor, porque a mí no me pagan por arrepellarme con cuanto a guajiros querosos o lebrestados viene aquí. ¿De qué? Me haces el favor y tienes un respeto conmigo, ¿sí? Ok, te mandamos un visitante aquí. No, un respeto y una... ¡Está bien, me quedo aquí! ¿Me oigo ahí? Sí. ¿El hoyito, me oigo? Sí. Dígame, cuéntame. Bueno, me quiero decirte que nosotros estamos preparando un campeonato de buceo que va a ser lo más grande del mundo. Imagínate si todo eso es bueno, que lo vamos a llevar a La Vega. No me digas. Sí. No me jeringues a mí. Sí, pero a La Vega de Jonte. ¿Cuál? ¿Ven el tabaco de aquí? ¿Está aquí pegado a ti? Sí, esos de Jonte que están aquí. Eso va a quedar buenísimo. Oye, dime, ¿qué tipos de animales están ahí? Bueno, te voy a decir que esto es un campeonato donde voy a echar a... 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 a dos animales. No, eso es mentira tuya. Pero, ¿cómo que no? Te lo digo yo, que sí, que tengo que sí. Imagínate tú que yo tengo un gallito. En la esquina roja voy a tener un gallo, le llamo el gallo piqueado. Ajá. El gallo piqueado, eso es lo más grande, tiene una mala leche. Y el otro día le dio a un burro, le entiendo en toda la patada, y después de eso le puso un huevo morado. ¡Cucha! Al burro. Sí. ¡Cucha eso! Es solito. Papá, mira que tú eres mentiroso. No. Jamás en mi vida he visto yo que un gallo ponga huevo y más morado. No, 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 si no lo puso, le dio un picotazo en el huevo al burro y se lo puso morado. No me digas eso. Sí. ¿Y a quién tú me tienes aquí? ¿Por qué? ¿Qué animales tienes tú aquí? Bueno, te estoy diciendo que en la esquina roja tengo a gallo piqueado. ¿Y al otro lado? Y en la esquina azul tengo un perro sato, barcelo, que vino de Cuba. ¿Cómo se llama? Y es también una mala leche, que es de los pocitos. Y a lo más grande, a ese muchacho, a lo más grande, le digo, el perrito ese. ¿Quién es? Se llama Canelo. ¿Quieres que te lo presentes? ¡Vamos María, tráeme para acá! ¡Tráme gallito para acá! ¡Aplausos! ¡El gallo y el cabello! ¡Mijo de aquí! ¡Venga para acá! Campo cerrado, campo cerrado, a los guajios los tiene arrebatado. Campo cerrado, campo cerrado, a los guajios los tiene arrebatado. ¡Oye, espérate un momentito, espérate! ¡Echa la gallina, aprieta, brujería, sepa allá! ¡Echa la gallina! ¡Oye, brujería, no hay gallina! ¡Oye, brujería, no hay gallina! ¡Es un gallo! ¡Estáte quieto, estáte quieto, paquiao! ¡Paraquiao, paquiao, paquiao! ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Espérate un momentito, espérate un momentito, que la cosa va sobre, que el público aquí. Si tú quieres, si tú quieres, yo los enchucho, pa' que tú veas cómo ellos se enfrentan. ¡Enchúchalo! Atiéndeme una cosa. Dice al gallo que tú eres una perrazata. ¡Pero, espérate, papá! ¡Ahora, marido! ¡Pero, eso es un aura! ¡Que no es un aura! ¡Atiéndame, atiéndame! ¡Dice la perrazata que tú estás un poquito pajarito llenito de plumas escondidas! ¡Díselo ahí! ¡Mierda! MARDÍA QUE ME HA DADO EL PERRE QUE NO VOY A TRAER AQUÍ. ME VOY A TRAER AQUÍ, ME VOY A TRAER AQUÍ. ME VOY A TRAER AQUÍ. ME VOY Y NO HAY LEVANTADERES, REY TIPO. A MÍ NO ME PAGO PAS ESTE. MIRAMOS CON LA PARTE QUE MÁS ME GOSTA A MÍ. VAMOS CON LA PARTE QUE MÁS ME GOSTA A MÍ. VOY A RESOLVER ESTO EL OYITO. CIÉRRATE EN ESTOS OJOS AZULES. CIÉRRATELOS. AQUÍ EN ESTA PUPILA AZUL. Y VOY AHORA MISMO A CANTAR CON EL CORIRIO MÍO. PONME LA MÚSICA DE ISPINAREÑO. NO ME PUEDO DECLARAR. ESTOY DE MANOS ATADOS. CONFIESO ME ENAMORADO DE ESTE GUAJIRO FLOJITO. EL ME TIENE A MI LOQUITO. Y ME HE CAMBIADO DE BANDO. Y AQUÍ TE ESTOY CONFESANDO. Y A TODO EL QUE ME CONOCE. QUE ESTE GUAJIRO TRAVIESO ME HA SACADO MÍ DEL CLOSET. OYE ME BRAUDILIA, ME HA SACADO MÍ DEL CLOSET. QUE PUERCA. YA OÍSTE GUAJIRA MALA. YA LO ERES TÚ. YO QUE SE HE LUCHADO EL PISO. AHORA SOY SU COMPROMISO. A OJOS BELLOS NO LO TOQUES. Y LO TOCO. OYE. MUCHO MENOS LO SOFOQUES. Y LO SOFOQUES. PORQUE ME PUMPO MALITA. PERO PONTE, PONTE. QUÉDATE BIEN TRANQUILITA. SUENA BIEN. NO FORMES DRAMA NI BRETE. QUE EL ENCONTRÓ UNA VAINA. DONDE ENFUNDAR SU MANCHETE. VENGO LIRIO LINDO. VEN, ENFUNDA TU MANCHETE. Y ME VOY. MIRA LO QUE TENGO PASÍ. NO NO TE VAYAS. OYE QUE ME VOY. ESTE GUAJIRO NO ES GAY. ESTE LO QUE ESTÁ ACTUANDO. PUES TU ME ESTÁS RECHASANDO. Y ME HACES UN FAVOR. UN FAVOR. PUES SI NO TIENES VALOR. DEJÉ DECÍRMELO EN MI CARA. AHORA MISMO TE PREPARAS. PUES SE ACABÓ MI PASIÓN. QUÉDATE CON ESTA YEGUA. QUE ME VOY CON CEBOYÓN. QUE ME VOY CON CEBOYÓN. AY CUAJIRO LINDO. YO ME VOY CON CEBOYÓN. ¿Dónde está el perro asqueroso ese? MUCHAS GRACIAS. TE QUIERO. MUCHAS GRACIAS, BRADILIA. MUY BUENO. LO QUE TE QUEDA AQUÍ ES NADA. LO SÉ. ESTA AHORA ES MÍA. ESTA AHORA. LA AHORA ESA. MÍRE. ESTO ES CORRETE.